Y esto va para ti corazón Los juveniles Elixir Epa, epa, epa Bailando mi amor Porque sé que te gusta Te gusta, te gusta, te gusta Al santo Dios del cielo ¿Por qué la hiciste hermosa? Para que me vuelva loco Con el orgullo de su amor Fue tan fácil el amarla Que difícil es olvidarla Por amarla como la amo Estoy llorando por su amor Yo no quise amar Yo no quise amar Pero con el amor Nada se puede hacer Yo no quise amar Yo no quise amar Pero con el amor Nada se puede hacer Yo no quise amar Pero el amor es más fuerte Y nada puedo hacer Música Música Para el santo Dios del cielo ¿Por qué la hiciste hermosa? Para que me vuelva loco Para que me vuelva loco Con el orgullo de su amor Fue tan fácil el amor Que difícil es olvidarla Por amarla como la amo Estoy llorando por su amor Yo no quise amar Yo no quise amar Yo no quise amar Pero con el amor Nada se puede hacer Yo no quise amar Yo no quise amar Pero con el amor Nada se puede hacer ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quise amar Yo no quise amar Pero con el amor Nada se puede hacer Yo no quise amar Yo no quise amar Pero con el amor Nada puedes hacer Música Y como gusta René Condori En Buenos Aires Argentina Con cariño Música Y seguimos Con humildad Y trabajo Los juveniles El Ipsis Epa 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 Bailando mi amor Porque sé que te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Cuando tú estabas Todo era feliz Estando a tu lado Yo era feliz Desde que te fuiste Yo aprendí a sufrir Entre copa y copa Me quiero morir Porque el amor lastima y por qué hace sufrir, y para mis fans, las orgullosas, así, 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 así se baila mi amor, porque sé que te gusta, te gusta, te gusta el ichis. Música Cuando tú estabas todo era feliz, estando a tu lado yo era feliz, desde que te fuiste yo aprendí a sufrir, entre copa y copa me quiero morir. Porque el amor lastima, por qué hace llorar, porque el amor lastima, por qué me hace sufrir. Porque el amor lastima, por qué me hace llorar, porque el amor lastima, por qué me hace sufrir. Porque el amor lastima, por qué hace llorar, porque el amor lastima, por qué me hace sufrir. Porque el amor lastima, por qué me hace sufrir. Porque el amor lastima, por qué me hace sufrir. Música Música Hey, ya conoces este ritmo, de los juveniles, el Ipsi. Música Epa, 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 bailando mi amor, porque sé que te gusta, te gusta, te gusta. Música Te burlas de mi cariño, te enojas, me haces llorar, tú piensas que con dinero, todo se puede comprar. Me dices que estás feliz, y que te encuentras muy bien, pero el amor no se compra, no dudas sabes muy bien. Música Tu orgullo te hará llorar, porque no sabes, sabes de amor, y esta vida te enseñará, que no se juega con el amor. Música Y por tu orgullo, me perdiste mi amor, y ahora llora, 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 orgullosa. Música Música Te burlas de mi cariño, te enojas, me haces llorar, no piensas que con dinero, todo se puede comprar. Me dices que estás feliz, y que te encuentras muy bien, pero el amor no se compra, no dudas sabes muy bien. Música Tu orgullo te hará llorar, porque no sabes, sabes de amor, y esta vida te enseñará, que no se juega con el amor. Música Tu orgullo te hará llorar, porque no sabes, sabes de amor, y esta vida te enseñará, que no se juega con el amor. Música 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 Tensas, tristezas, llanto y soledad, presiones y engaños, eso me dio la vida, que triste había sido vivir para su fin. Música 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 Tristezas, tristezas, llanto y soledad Traiciones y engaños, eso me dio la vida Qué triste ha sido vivir para sufrir Tan corta es la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Música Llorar, 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 todo es llorar Música